Hola amigos, hoy quería hablarles del Andreusarchus, que fue el mamífero carnívoro terrestre más grande. Este vídeo se lo quiero dedicar a Longwave, que me pregunta si es que hay más información, porque quiere conocer más de este animal, este animal que ocupa el puesto del mamífero carnívoro más grande de toda la historia. Bueno, lamentablemente les quiero comentar sobre este animal, de hecho toda la información proviene del descubrimiento inicial que hubo y que fue publicado en 1924. Evidentemente después de esa fecha, este animal fue encontrado en Mongolia. Probablemente no hayan encontrado otros restos que hayan sido significativos como para aportar más información. Pero les voy a contar lo que sabemos sobre el Andreusarchus. Andreusarchus, mongoliensis, era un mesoníquido del Eoceno Superior de Mongolia. Vivió entre 45 y 36 millones de años atrás. Sus dimensiones aparentemente eran de 3,4 metros sin incluir la cola, 5 metros de longitud total, 1 metro y medio a la altura de la cruz y 83 centímetros de longitud craneal. El peso habría estado entre 800 y 900 kilos. Los mesoníquidos fueron animales carnívoros típicos del Eoceno, son singulares carnívoros ungulados, animales con pezuñas, a veces llamados las vacas del infierno, aunque este nombre carece de ninguna objetividad científica. Les cuento que esta información, que fue publicada en este informe de 1924, que está en inglés por supuesto, dice que está dedicado al líder de la tercera expedición asiática, el señor Roy Chapman Andrews. Andreus, es un carnívoro omnívoro gigante del Eoceno Superior de la formación Irdin Mana de Mongolia. Cuando el señor George Olsen lo descubrió por primera vez, Andreus dijo que era un carnívoro, esta suposición resultó ser correcta. Posteriormente, su enorme tamaño lo llevó a pensar que era un miembro de la familia de los cerdos gigantes como Entelodon, estos cerdos gigantes omnívoros de cráneos alargados. De hecho, las proporciones craneales y faciales son notablemente similares entre Entelodon del Oligoceno y Andreus Arcus, este animalito del Eoceno. Sin duda tiene que ver con hábitos de alimentación omnívoros similares. Un bosquejo del cráneo fue enviado en una carta al museo y desde el museo el doctor Matthew inmediatamente observó su afinidad real con los primitivos creodontes. Cuando este espécimen llegó al laboratorio, se comparó a un gigante Arpagolestes del Eoceno Superior de Wyoming en Estados Unidos con esta nueva especie Andreus Arcus. Este nuevo género fue derivado del apellido Andreus y de Apsos, que quiere decir líder, jefe o comandante. Se trata de un mesoníquido gigante con una región facial muy alargada. Su cara contraída detrás del hocico, su dentición euteria completa, por lo que difiere de los Arpagolestes, en los que están ausentes determinados dientes, la disposición dentaria es diferente y esto permitió nombrar un nuevo género con esta nueva especie, Andreus Arcus mongoliensis. A continuación se encuentran todas las medidas que tomaron de este animal con sus milímetros, centímetros, el ancho del arco cigomático, los cóndilos, los premaxilares, el metocono, bueno, en fin, un montón de datos científicos que tienen que ver con las medidas que permitieron nombrarlo como una especie nueva, incluso un género nuevo. Este es el carnívoro terrestre más grande que se ha descubierto hasta ahora en cualquier parte del mundo. El cráneo supera con creces en tamaño al del oso pardo de Alaska, este tiene el doble de tamaño y el triple del tamaño del lobo americano. Estas medidas, vuelvo a repetir, demuestran que el cráneo de Andreus Arcus de 834 milímetros es casi el doble de largo que el de Arpagolestes que tiene 429 milímetros. Los arcos cigomáticos son dos veces más anchos y la longitud facial también es mucho más grande, es un 150% respecto a Arpagolestes. La cara de Andreus Arcus es 150% más grande que el cráneo, mientras que la cara de Arpagolestes es el 92% del cráneo, lo que respalda la afirmación de que en Andreus Arcus la cara es relativamente alargada. Como ven, todas estas comparaciones van siendo relativas al género Arpagolestes, que es lo que los científicos encontraban más similar o más emparentado. Arpagolestes es un género extinto de mesoníquidos que vivieron en Asia, entre el Eoceno Medio y Tardío. También los restos fósiles se han encontrado en Mongolia, en China y también en Corea, probablemente vivieran igualmente en Norteamérica. Arpagolestes tenía dientes fuertes y curvados, una mandíbula inferior protuida hacia abajo, un cráneo grande y un gran desgaste en los molares. Estas características, junto con sus brazos fornidos, sugieren que se trataba de un carroñero que no podía perseguir a sus presas. El desgaste de los molares sugiere que trituraba huesos con regularidad. Mientras que casi todas las dimensiones duplican en tamaño a los arpagolestes, también hay diferencias en otros caracteres, como en las series de los dientes, las series incisivas, las proporciones faciocraniales, la cara supera con creces al cráneo, las narinas posteriores están ubicadas en una posición diferente y el tercer molar está ausente. De estas restauraciones obtienen la longitud del cráneo, que es de 83,4 centímetros, la longitud del cuerpo, que dice que es de 3,820 metros. Posteriormente a este informe que les traduje, hay muy pocos estudios hechos a los restos. Estos restos en realidad son muy pocos fragmentos óseos y este gran cráneo con la dentadura. Por suerte se encontró esto que permitió un estudio y una comparación, que si bien inicialmente había sido asimilado a un artiodáctilo, omnívoro, el entelodon, finalmente fue ubicado dentro de la familia de los mesoníquidos, debido a la similitud en estructura entre su dentadura y cráneo con otras especies conocidas. Pero estudios más recientes vuelven a sacar a Androsarcus de donde estaba, ahora lo vuelven a poner lejos de los cetáceos y nuevamente emparentado con entelodon y actualmente se lo coloca dentro del orden de los artiodáctilos. Los artiodáctilos son un orden de mamíferos ungulados, cuyas extremidades terminan en un número par de dedos, de los cuales apoyan en el suelo por lo menos dos. Los dedos más desarrollados son el tercero y el cuarto y salvo los hipopótamos son los únicos que se apoyan en el suelo. Dentro de esta familia tan grande encontramos por ejemplo a los bisontes, a las ballenas, a los ciervos, a las jirafas. Es decir que todo el primer informe que les conté ha sido puesto en duda, así como distintas reconstrucciones que vemos en internet donde los dedos por ejemplo figuran de otra manera, ya que si fuera un artiodáctilo tendríamos que tener todos dedos pares, algunos que se apoyan, otros que no. Así que es muy frustrante no poder darles más datos que estos que existen aquí. No se han encontrado más restos, sí era carnívoro, sin embargo no era un carnívoro estricto porque esos dientes por supuesto no comían lechuga, pero tampoco corresponden a un carnívoro estricto, así que muy probablemente fuera un omnívoro y esperemos que en los próximos años seguramente que va a haber más cantidad de información, más cantidad de datos, especialmente hoy en día el Museo Americano de Historia Natural, por ejemplo, en general Estados Unidos está trabajando mucho el tema de paleontología, también los chinos, en Mongolia, ha habido muchísimos datos respecto a dinosaurios, y esto es más reciente, ¿verdad? Esto es cenozoico, pero muy probablemente aparezca en algún momento más información sobre este apasionante animal. Así que les mando un abrazo muy grande y cuídense muchísimo, los espero otro día.